En este diciembre no ha habido tanta nieve ni tanto frío en Canadá, ya lo sabemos. Creo que fue en el 2014, yo hice Uber, ese año hizo muchísimo frío, uff, pucha. Y yo recuerdo que yo estaba sentado en el carro, nuevo, musiquita, calefacción. De vez en cuando me llegaba un pasajero que iba para el aeropuerto, entonces le ayudaba con las maletas, normal. Me daba frío, pero ya volví a entrar con guantecitos, bien vestidito, porque en esa época los de Uber nos debíamos vestir con lo más elegante posible. Tenía botellitas de agua para los clientes, tenía chicles. A veces, cuando no encontraba clientes, me ponía a andar por la ciudad buscando o esperando. Y me daba esa tristeza. Yo decía yo por aquí, hasta la una de la mañana. Pasó así como dos, tres semanas y me empecé a cansar del trabajo. No físicamente, sino como de la rutina. Y eso me motivó a hacer videos. Yo decía yo tengo que hacer algo que me gusta, algo que para mí no es un trabajo y algo que me genera dinero. Tengo que hacer algo. Yo pensaba en mi cabeza. Porque esta mierda a mí no me gusta. Yo lo puedo hacer toda la vida, claro que sí, pero no me gusta. Digamos que la combinación de la rutina con el frío y la nieve fueron los que me dieron el valor para buscar como la libertad de trabajar desde la casa. Quería contarles eso porque hay muchas personas que tienen grandes ideas y que quieren emprender, pero no se atreven. Y yo no creo que sea por falta de valor. Yo creo que no se atreven es porque en el sitio en el que están, están muy cómodos. A mí ese invierno me detonó la cabeza. Yo me iba a las seis de la tarde más o menos. A las tres regresaba a la casa. Pero uno llega como que despierto, uno no se puede dormir. Por ahora a las cinco me quedaba dormido y dormía por ahí hasta las tres de la tarde. Y cuando ya me despertaba, sacaba el perro a pasear. Cuando volvía a pasear el perro ya estaba oscuro. Y a veces, si estaba nublado, pues pasaban días, semanas sin ver el sol. Entonces fue eso lo que definitivamente me dio la motivación de independizarme y de generar ingresos por mi cuenta. Porque ya te digo, no estaba trabajando duro. El trabajo no era la construcción, ni era cargando bultos, ni nada. El trabajo simplemente era conducir un carro en ese frío tanifo. Entonces si tú quieres emprender y no encuentras la motivación para hacerlo, por favor, recuerda que no se trata de valor. Se trata de que te des cuenta lo mucho que odias el trabajo que haces. Si tú odias ese trabajo, créame que vas a emprender. Tú no corres porque quieras correr. Tú corres porque viene un tigre detrás de ti. Tú no corres porque, ¡ay! Tengo ganas de hacer ejercicio. ¡No! Tú corres porque acaba de explotar el volcán. Y si te quedas ahí, la lava te coge. A lo que voy es que uno siempre hace las cosas no porque sí quiere. Uno las hace es porque no quiere las consecuencias de no hacerlas. Si te gusta tu trabajo, pues quédate ahí. Está bien. No, quería compartirles eso. Todo empezó porque me empezaron a llegar como recuerdos. De Facebook me envía recuerdos, ¿no? Hace siete años, hace ocho años. Y resulta que hace siete, ocho años, las fotos que yo subía a Facebook eran rodeadas de nieve. Nieve, nieve por todos lados. Y hoy no hay nieve. Entonces me di cuenta cómo eso había cambiado. Cuando yo hacía Uber, mi mayor dolor de cabeza era limpiar el carro, bajarme a tanquear en esa vaina tan frío, con guantes. Pero si tanqueaba con el guante puesto, se me llenaba de olor a gasolina. Entonces me tenía que quitarmelo. Pero si me lo quitaba, la temperatura en la noche, en ese año estuvo muy baja. Hacía menos 23, menos 25 grados. Y así. No, no, simple. Quería compartirles eso. Ya saben, si quieren emprender, por favor, busquen las razones en lo que odian de su vida actual. Y ahí te vas a dar ánimos para echar para adelante en otra dirección. Desde hacía mucho tiempo yo quería hacer un video largo de YouTube con lo que les voy a contar. Este año no puedo hacerlo porque con ese invierno tan chimbo que estamos teniendo, mi amigo, el venezolano que vive en Chile, me dio Nelson, te voy a dar tres ideas para que hagas un video. Dijo, primero, ve a una perrera y muestra cómo es el proceso de adoptar un perro. Yo le dije, María, no puedo hacerlo porque yo entro a una perrera y todos los perritos llorando ahí para que los adopten ladrando. A mí me da mucha tristeza, eso me parte el corazón. No, 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 no hay nada más triste que pasar frente a la caja de un perro que te ve con ojitos de perro esperanzado que tú sabes que no lo vas a adoptar y que el perrito te quede viendo con toda la esperanza del mundo. Cuando estábamos buscando perro, hicimos muchas perreras buscando como el perro ideal y nunca lo encontramos porque siempre eran perros bravos, agresivos y teníamos niños, ¿no? Verónica tenía cuatro años. Uy, pero era muy doloroso, muy triste salir de esos lugares sin haber apoyado, podía ayudar a alguno. Entonces me dijo, Nelson, haga el video de los perros y yo digo, lo quiero hacer, pero de pronto no, el corazón se me parte. Dos, dijo Nelson, hago un tutorial de cómo hacer un muñeco de nieve y lo haces y te sale un video bacano en familia divertido. Y yo le dije, no hay nieve, no hay nieve ni para un remedio, así que no se puede hacer. Yo creo que en todo Canadá, pero aquí lo he visto más que en Montreal. Y me dijo Verónica, dijo, eso son cosas de niñas blancas. Y es que durante estos días de Navidad, o sea, no estos días, sino ellos dejaron de estudiar el 21, me parece. Esas semanas antes, ibas por la calle y mirabas un montón de alumnas en pijama. Iban a estudiar en pijama, literal. No hablo de niños de cuatro años, sino de jóvenes de 16, 17, 18 años. Yo sí noté que la mayoría eran blancas, o sea, eran ojos claros, cabello lacio y rubio. Entonces yo le pregunté a Verónica, ¿por qué ella no hacía lo mismo? Y dijo, no, es que eso es cuestión de niñas blancas. Hay códigos entre ellos y ellos respetan esos códigos como si fueran importantes. Y son importantes, ¿eh? No sé, me parece curioso. Ir al colegio en pijama, me parece curioso. Sinceramente, me parece nice, pero es algo que yo en Colombia, o sea, no lo habría imaginado. Yo no sé si ahora se haga eso en Colombia, es posible. Pero en mi época no se hacía, por supuesto. Ustedes saben que yo vendí el iPhone 8, ¿no? Ahí salió en el video. Ese iPhone 8 me lo compró un tal David, David, un man de una reserva indígena. Pero el man llegó, apenas el man habló, yo dije, uy, este man es amerindien, con el acento. Pero era un man blanco y con el cabello corto. Blanco, blanco, con ojos medio claros. Y yo le dije, usted es amerindien, ¿eh? Ustedes. Dijo, sí, sí. El man me habló ahí de unos nombres, de unas tribus a las que él pertenecía. Yo no las conozco, no la entendí. Yo conozco aquí nomás los Blackfoot, nomás. Él me dijo que su tribu pertenecía a los navajos, que él era navajo, pero hay como subdivisiones. Según entendí, ser navajo es como ser, no es ser paisa. Pero hay paisas negros, blancos, amarillos, chocolatos, azules, más o menos. Ellos hablan el idioma de los navajos y eso, pero él me nombró el tribu, no me acuerdo. Hablamos. Y yo le dije, pero tú eres blanco. Y dijo, sí, es muy raro, porque mi papá era muy moreno. Y mi mamá era blanca, pero yo soy muy blanco. Bueno, entonces me dijo, tengo el cabello corto ahora porque mi papá murió. Parece ser que en sus tradiciones, cuando un padre muere, los hijos tienen que cortarse en el cabello. Yo no le pregunté mucho sobre eso porque él me habló como si yo lo supiera y me dio pena demostrarle que no lo sabía. Llegó en un carrazo, bien vestido. Me dijo, vea, lo que pasa es que mi nieta botó su celular. Dijo, se lo robaron. Dijo, se lo quitaron en el colegio, así, tan. Yo no pregunté mucho porque me dio pena, pero yo asumo que su nieta va a un colegio de Amerindien. Por lo que me dijo, yo deduje. Ahí es donde viene como, uno prejuzga, ¿eh? Dije, pues esa gente pues tiene problemas, ¿no? Así que probablemente el alumno que se lo robó, una alumna que no le importaba mucho nada. Así como esos colegios del sur de Bogotá. Así mismo pensaba yo. Me imaginé yo que era el colegio donde iba su hija de 14 años. Entonces a ella le robaron el celular y pues ahora necesita uno. Entonces yo, pues, le estoy comprando este. Y bueno, yo me asomé y la niña estaba ya en el carro. Y ya no se bajó. Ahora una niña navajo tiene el teléfono, el iPhone 8, con el que yo hice tantos videos. Volviendo a la idea del video que tenía sobre el invierno en Canadá, que ya no se va a hacer. También les iba a contar ahí que normalmente en Canadá, durante el invierno, hay 6 o 7 nevadas fuertes. No aquí, ¿eh? Estoy hablando de Toronto y Montreal, de esas zonas. Dices, uy, de pronto cierran la comisión escolar porque el tráfico se va a ver afectado. Van a caer 70 centímetros de nieve, 50. Suelen ser 5, 6, 7 por cada invierno. Cuando eso cae, cuando eso sucede, el mayor problema en Montreal es encontrar un parque porque se acumula tanta nieve en la ciudad que el espacio termina siendo ocupado por la nieve y que los carros van botando a los lados. El otro asunto es que, bueno, se oscurece temprano. Eso sí sigue pasando. Y espero que siga así. El día que empiezo a cambiar los horarios, ese sí me asusto de verdad. Otra cosa, en Montreal, por allá, en esa zona, suele suceder una vaina, eso sucede por ahí una vez, que causa problemas, accidentes, a veces mortales. La lluvia helada. Se requieren ciertas condiciones para que suceda, pero cuando sucede es grave. Básicamente se requiere que la temperatura suba y que llueva y que luego baje la temperatura para que esa agua apenas toque el suelo se congele y viene lo que se denomina hielo negro, que es donde se van los carritos chocones así. Yo he visto en videos y en la vida real, cuando eso sucede, si hay una pendiente, así el carro está estacionado, se va. Uno dirá, no, pues se va así, o se va así. No, no, se puede ir atravesado. Se va atravesado hasta que la gravedad ya no le da más y lo aplasta por allá contra otro carro. Al pie de la casa vi una pendiente pequeñita, pequeñita, amigos. En invierno, con llantas de invierno, cuando sucedía la lluvia helada, el carro no subía eso. Se quedaba ahí dando vueltas. Entonces, para ir al supermercado, cuando sucedía eso, nos sacaba una vuelta grandota por allá y bajar por ahí por esa pendiente. Esa era una aventura porque el carro, tú llegabas, lo llevabas hasta cierto punto, pero ya llegaba el momento en el que la bajada ya cogía el control del carro y lo atravesaba y tú te dejabas ir. Y cuando ya llegaba a lo plano, ahí ya acelerabas un poquito y ya, ya, como que volvías a tomar cierto control del vehículo y conducías hasta la casa. Ese es el video que no va a suceder por culpa de que los chinos están llevando todo el frío de Canadá.